Solo, triste y vacío Muchas veces me he sentido En la tempestad Cansado del sufrimiento Muchas veces no te siento Y me pregunto dónde estás Caigo en mis sentidos A pesar de estar confundido Entiendo que tú estás allí Aunque no lo entiendo Confío en tu palabra Tu mano está sobre mí Te alabaré Con todo mi ser Te glorificaré Hasta el último aliento En mí Te alabaré Con todo mi ser Te glorificaré Hasta el último aliento En mí Yo te adoraré Alzaré mis ojos a los montes ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová Que hizo los cielos y la tierra No dará tu pie al resbaladero Ni se dormirá el que te guarda He aquí No se adormecerá Ni dormirá el que guarda Israel Jehová es tu guardador Jehová es tu sombra Tu mano derecha El sol no te fatigará De día Ni la luna de noche Jehová te guardará De todo mal Él guardará tu alma Jehová guardará Tu salida y tu entrada Desde ahora Y para siempre Te glorificaré Te alabaré Te adoraré En la tempestad Señor Te adoraré Con todo mi ser Te glorificaré Hasta el último aliento En mí Te adoraré Te adoraré Hasta el último aliento Que hay en mí Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré Te adoraré